Nosotros orgullosos en este momento de estar ocupando el cargo que tenemos y viendo que después de salir de una experiencia complicada como la pandemia, se vuelven a poder realizar todo este tipo de actos y este tipo de reconocimientos como es que se va a hacer ahora al descubrir una placa acá y ponerle 8 de julio de 1763 a la Escuela de Música, que creo que es un homenaje muy valedero que fue incluso por el Centro de Investigaciones Carolina propulsado y que nosotros enseguida, bueno, en el municipio estuvimos de acuerdo junto con todo el consejo en que así se diera, porque bueno, queda plasmado en la fecha de nacimiento de nuestra ciudad en un lugar muy icónico también de nuestra cultura. Ya la fachada se pudo recuperar ahora, en el anterior periodo se había realizado el techo en un acuerdo con el MEC y bueno, nuestra expectativa es poder en estos dos años y medio, tres que nos quedan, poder revitalizarlo y tratar de ver si podemos lograr acá también un salón multimodal que pueda estar acorde a las necesidades culturales de nuestra ciudad.